que vienen por allá como en el año 40, que vienen, es una historia bastante larga. Y estamos montando tres de esas minimotos. La Benelli TNT 135, que ya había salido hace un tiempo atrás y habíamos probado en Publimotos. La Victory Swift 150 de Auteco. Y la Honda Navi. Les voy a hablar durito porque estamos sin micrófono, estamos por aquí por los lados de Girardot. Y el internet está como complicadito. Estas motos se caracterizan por tener, digamos, la planta motriz de las reales que son en su tamaño. Pero toda su forma, su estructura, sus tamaños están reducidos. Y tienen un comportamiento bien curioso. Y atraen, se siente uno chévere. Leo, le cedo la palabra. Cuéntenos un poquito este mundo de las minas, como lo ve usted, como un hombre alto. A mí, personalmente, me encantan estas máquinas. Son motos que no están dadas para una estatura específica. Ese mito de que la motocicleta debe adaptarse a la estatura de uno en estas motocicletas, la verdad, se pierde. Son motos que están dadas para las ciudades, que son optimizadas para tener un buen rendimiento y desenvolverse muy bien entre el tráfico. Son generosas en combustible. Y estas tres en particular son lo que tenemos actualmente en el mercado. Por ahí ha llegado una Kawasaki Z 125, pero por costos creo que no empezó a operar. Sin embargo, esto es lo que tenemos. Y son tres modelos que, la verdad, en lo personal, me encantan. Son muy dadas para el día a día, tanto para hombres como para mujeres. Ok, Leo, bueno, tenemos dos invitados que son amigos de Publimotos, a mi izquierda. Freyne. Freyland. 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 Más conocido como Sintocayo. Sintocayo, Freyland. Y a mi derecha, Leonardo, Luis Eduardo, que nos está empezando a acompañar en las pruebas de hace más o menos unos 15, 20 días para acá. Ellos son nuevos en este mundo de Publimotos. Entonces, yo voy a empezar por Freyland. 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 Usted conocía estas motos, usted se vino a conocer este mundo, ya sabía, ya las había montado. Él hace rato me había dicho que quería montar una de estas pequeñas motos. Que yo quiero probar la nave, que esa nave que me llama la atención. Y hace rato me había estado diciendo. Cuando hablamos del comparativo, pues vamos a pensar en el que haya experiencia 11 años, 12 años más en motocicletas. Pues, que tuviera esa primera experiencia. Bueno, Freyland, cuéntanos cómo vio esta experiencia, cómo las ha notado, cómo las ha visto. ¿Qué le inspiran? Pues, buenas noches. Ya tuve la oportunidad de montar las tres. Realmente son unos juguetes muy bonitos. ¿Qué más les puedo decir? Se comportan no tan pequeñas. Tienen muy buena respuesta. Me sorprendieron bastante, bastante, bastante el desempeño en carretera. Uno puede hacer de todo con ellas. La nave como tal, sí le tenía muchísimas ganas. Porque la ve uno en la ciudad, es muy llamativa, muy apetecible. Pero quería probarla en carretera a ver qué tanto responde. Pero, excelente se portaron. La Benelli, excelente. La Victory, igual. Todas se comportan como pequeñas gigantes. Me gustaron. Bueno, Luis Eduardo es un hombre que le gusta la velocidad. Le gusta la parte deportiva del motociclismo. Tiene una conducción muy con esa línea deportiva. Y vamos a ver qué nos dice Leonardo de estas deportivas. A ver cómo Luis Eduardo, a ver qué nos cuenta de estas, perdón, de estas minimotos. Porque la verdad, entre ellas hay grandes diferencias. Pero vamos a ver qué piensa Luis Eduardo de este mundo, en general de las minis. Buenas noches. Bueno, ya hemos estado probando. En este caso, en dos ocasiones, la Suite. No había tenido la posibilidad de manejar la TNT. Ya la probamos, la Navi. Y son motos que te invitan a jugar. Son motos divertidas. Son pequeñas, pero en el mismo, pues son potentes. Entonces, sí son cosas que nos han dejado muy sorprendidos. Otras cosas, pues, sin sabores. Pero, pero bueno. Ha estado muy chévere ese comparativo de estas minimotos. Bueno, ¿qué les contamos? La Swift, la Victory Swift. La más nueva. La más nueva de todas, que se conoce en Colombia. No se conoce en otro país, así como la nombramos Victory, porque es una marca colombiana de Auteco. Esa, ese es un muy, muy buen desarrollo, muy buen logro de quien la fabrica y quien le hizo los ajustes respectivos, que me imagino que fue Auteco. Es una máquina en general que nos sorprendió, que tiene el mismo motor de la, de la Victory, la Nitro 150. Y que es una máquina de buen tamaño, de buen cuerpo. Tiene como sus visos, sus aires deportivos un poquito. Tiene su apariencia también medio naked, robustica, grande, de buen tamaño, con unos muy buenos frenos y una muy buena suspensión. La verdad, yo diría que es de las máquinas que más sorprende por lo tan nueva. Pero tenemos una que es italiana, con esa, ese ADN de, 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 de esta, de esta gente que sabe tanto de motociclismo. Y es la Benelli TNT 135. Esa máquina definitivamente nos ha sorprendido por sus acabados, muy, muy bien logrados. Sus metales, sus aluminios, sus maquinados. El chasis, muy al estilo europeo. Subo y uno hace chasis y con ese color una vez dice. El diseño en general, toda la parte óptica. Yo diría que en algunos aspectos le parece a uno como una moto by deportiva. Y en otros aspectos me recuerda a la MB que me parece personalmente que es una de las motos de serie más bonitas en cuanto a diseño. Esa máquina me ha convertido mucho. Leonardo, usted háblenos de la Honda Navi. ¿Por qué es que la Honda Navi es otra máquina que no se relaciona con estas? La Navi ya tiene una particularidad. Y es que podemos también decir que es la única motocicleta que cumple esas características en nuestro país. Es un híbrido, digamos, que se sale de todo segmento. Y es una motocicleta que aparentemente toda su estructura, repito, parece una motocicleta. Sin embargo, tiene el motor y el comportamiento de un scooter. ¿Qué quiere decir esto? Que favorece a todos aquellos que les da la pereza de estar metiendo cambios o que están iniciando en el mundo del motociclismo. Que tienen que accionar el embrague, que tienen que meter palanca de cambios. Facilita todo esto, viendo todas las proporciones de una moto, pero comportándose como un scooter de manera automática. Quiere decir que vamos solo a oprimir el acelerador. Y ya tenemos una moto con toda la estabilidad, con el cuerpo en la mitad donde podemos abrazar el tanque. Que eso nos da mayor seguridad en la conducción y también estabilidad. Porque ya cuando bajamos los baches va a tener un comportamiento diferente. Ese ha sido un punto ganador de esa nave. Esa facilidad de manejo. Obviamente, las mujeres y los hombres igual que inician en este mundo se ven muy atraídos por este vehículo. Dos, el motor va atrás como un scooter y en la parte central ubica un maletero. Bueno, entonces, lo viene en la parte central y baja, lo que estamos viendo acá. Y baja. Ahí en la parte central no es el motor que estamos viendo en las dos acompañantes ahorita acá, la TNP y la Switch. Sino es un espacio. Una caja. Sí, yo ya me emocioné con esta moto. Entonces, yo se las voy a mostrar acá. Es un maletero pequeño. En donde puedo guardar mi impermeable. Y aquí en la parte trasera, ubico el motor. Entonces, eso es lo atractivo de este vehículo. No es el más potente, pero tiene unas facilidades de manejo que cautiva y llama bastante la atención. Bueno, estamos viendo unas imágenes realmente de estas máquinas que en Bogotá, en el máster nos consiguieron, Leonardo. Y pues, obviamente, no tenemos un retorno al día de lo que está saliendo, ¿no? Como tal. Bueno, ¿qué les contamos? Este mundo de las minis tiene como líneas, como tendencias, como familias. Están las minis deportivas. Están las minis, digamos, como doble propósito. Están las minis del ayer. La monkey. Están las minis particulares, como una de las reinas de onda, que es la monkey. Topochita, gordita, que siempre he querido tener una monkey. Costosita. Están las minis, de alguna manera, que heredan mucho esa genética de scooter, que es la que acabamos de hablar, como la navi. Están esos logros híbridos de ciudad y un poquito de carretera, aunque valga la pena decir. No son de carretera, son más urbanas, como la Victory Swift. Entonces, son familias, son líneas, como tal. ¿Qué tienen de diferente a las demás? Que son mucho más pequeñas, son enanitas. Pero, un hombre grande, adulto, se puede montar. Estas no son motos para niños, Leonardo. Hay que aclarar eso, ¿no? No, para aclararlo, sí. Son motos con todas las facultades, con todas las velocidades, con los acabados y prestaciones, como una moto convencional. De hecho, la Switch nos sorprende porque es que sale durísimo. Yo creo que aquí hemos estado muy emocionados. Cuando llegamos a un semáforo, nos miran, dicen, ah, esa moto es tan chiquita, eléctrica. Muchos creen que es eléctrica, no la escuchan o la pasan por alto. Les parece atractiva. Y cuando aceleramos, chao. Pogemos una respuesta en la salida. Pero, vean, le digo, la Benelli personalmente me ha sorprendido. Y tenemos un casi aquí para un reto con Luis Eduardo. Porque es que Luis Eduardo es un hombre más delgado, con 10 kilos menos que yo. Y, pues, obviamente que la máquina en que él se monte pequeña, pues, va a tener una ganancia. Y, entonces, cuando Luis Eduardo se monta en la Benelli, él me alcanza estando yo en la suite. ¿Cierto? Y, entonces, yo voy a hacer lo mismo cuando invierto la moto y no, porque yo peso 10 kilos más. Entonces, con Luis Eduardo hicimos un case. Vamos a hacer unas pruebas mañana donde vamos a hacernos pesar en una balanza. Ustedes lo van a ver en la prueba de este trabajo. Que no es un comparativo. Yo diría que es un análisis de tres máquinas que no necesariamente son similares. Y vamos a colocarle un peso adicional. El que más pese, los otros dos pilotos van a tratar de llegar a ese peso con un morral. Donde vamos a lograr equilibrar el peso. El que pierda, Luis Eduardo, que creo que va a decirles, Eduardo, ¿qué tiene que hacer, Luis Eduardo? Cuéntenos. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, muchachos, pendientes. Vamos a poner al jefe, a don Alejandro Rubio, a pedir monedas en el parque de Girardot. Para echarle 2,000 pesos de gasolina a la TNT. Va a llorar, va a llorar. Vamos a ver una suite, una moto nueva, una Victory. Pues, las personas que no la conocen para que se entren a la página y la chismose. Una moto 150, una conducción suave, ágil, con respuesta de motor desde bajas. Y vamos a demostrarle al jefe que no necesariamente todo lo hace la estética. Entonces, con la suite vamos a ganarle a la Benelli TNT. Él ya lo sabe, él ya lo sabe, sino que todavía tiene esperanza. Pero las esperanzas se acaban. Deme mi chance, deme mi chance, Cristian. La Benelli, tenemos una máquina con cuatro válvulas, señores, 135. Tenemos doble bujía, donde la otra bujía lo que hace es quemar en microsegundos el gas que sale de la primera explosión arriba. Eso es economía, combustible, eficiencia y ayudar al medio ambiente. La Benelli tiene norma Euro 4. La Benelli tiene la genética y la historia y el conocimiento de estas motos italianas. Vibra un poquito, pero vea, tiene una respuesta muy sabrosa. Yo no sé por qué presiento que la Benelli le va a dar guerra a la Swift. Pero mañana cuando estemos con el peso igual. La Navi, Leo, se nos queda en ese contraste. La Navi se queda en caballaje. Se queda en la configuración del motor que tiene. Es una automática. Entonces, ella está dada más para la ciudad. Para una respuesta, eso sí alcanza los 60 kilómetros por hora muy rápido. Por eso es una moto ideal para la ciudad. Pero entonces ya en esa conducción deportiva, que es lo que vamos a hacer en esa salida, la motocicleta ya pierde puntos en ese aspecto. No es su hábitat, no está hecha para eso. Está diseñada para otro tipo de conducción. Así que no nos va a casar mucho ahí en esa apuesta. Leo, y faltó un detalle. La Navi tiene el motor más suave, menos perceptible de todas las tres motores. El motor no se escucha, la verdad. Y sube muy rápido a fondo. No es... ...de gran velocidad. La verdad, el motor que llega por ahí como 85 kilómetros, es más suave. Y es la más cómoda en la conducción. Lo que dijo Leonardo, las máquinas automáticas es menos mandos, menos controles. Entonces, para la ciudad está exquisita. Luis Eduardo, ¿qué opina de un viaje a la costa en la Benelli o en la Swift? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se imagina usted el acompañante? Bueno, tenemos en cuenta que no son motos para este tipo de cosas, no son motos para viajar. Pero si hemos visto personas viajando en motos 80... ...70 Suzuki Antigua. ¿Tiene buena respuesta de motor? La verdad, sí me imaginaría viajando en la Victory en un viaje largo. ¿Por qué? Por su suavidad. Porque es una moto que la puedes llevar sobre los 100, 110 y no te vibra, no te molesta. ¿Sí? En la TNT no lo veo tan factible porque es una moto que en altas vibra mucho. Entonces, puede tender a cansar mucho los brazos. Pero en la Swift lo haría. Créeme que lo haría. Sería la sensación de la carretera, ver una moto pequeña con maleteros, acompañante y viajando. Demostrando hasta dónde puede llegar este motor 150, que no es un motor cualquiera. Es un motor normal. Es un motor que lo tienen algunas motos de dimensiones más grandes. Entonces, sí me imagino viajando en ellas en viajes largos. Pero Freiland proponía, por ejemplo, en la Navi que hay una versión de Adventure, equiparla con todos los juguetes, ¿no? Sí, o sea, ese modelo como tal, hay tres referencias. La Navi clásica, la Navi Adventure y la Navi Mix. Pero la Adventure se ve muy, muy bonita para hacer eso. Para mostrarla, para llevar la carretera, para ponerle alforjas, para viajar. Y sí, se presta. Es la más lenta. Es la más lenta. No, o sea, es que igual, lento, lento, pero llega. Uno no puede exigirle. Pero la comodidad sobrepasa todas las características que necesita ese motor. Espera, los interrumpo un momento. Nos hacen una pregunta a través de la plataforma de YouTube. Peter Camilo, ¿de estas motos Navi hay eléctrica? No. Esta moto es scooter. Es una moto a combustión. Tiene la tecnología del scooter, sobre todo en el sistema de tradición, que es automático. Es un scooter, deriva muchísimo del scooter, sí. Es una máquina con mucha tecnología traída de los scooters. Yo lo diría así. Pero tiene apariencia y comportamiento más de moto, de mini moto. Daría la aclaración yo. Y la segunda pregunta que nos hace él es, de estos modelos de scooter, ¿qué modelos recomiendan en suavidad rendimiento de combustible? Pues no tanto en scooter, pero si nos haces una pregunta directa hacia estas motos en rendimiento de combustible, me quedaría con la TNT. Es una moto de inyección electrónica. Que hemos hecho unas pruebas y en combustible ha sido como la que menos consume. Y en suavidad... Tenemos que terminar la prueba. Sí, tenemos que terminarla. Estar muy pendientes de la página cuando se suba el comparativo. Y ahí nos informamos un poco más. Y en suavidad me quedo con la Victory Suite. Freyland, cuéntenos, para la ciudad, ¿qué notó usted en estas motocicletas, a diferencia de las grandes, en los trancones, en medio de los carros? Son una facilidad porque tienen la potencia de una moto grande, pero por el diámetro de sus ruedas, por la menor distancia entre ejes, se permite más el desplazamiento en medio de los trancones. Entonces, a mí me gustó, yo salí en la nave, todo el trancón de Soacha, todos yo los veía estresados en sus motos grandes. Yo iba zongo, zorongo, subiendo los puentecitos. Ahí de Soacha, en mi nave, no le dolió una muela. Se presta por la distancia, por la estatura, se presta muy bien para los tráficos de Bogotá. Me gustaron a... El ángulo de dirección es importante. Uno, o sea, tienen muy buen ángulo y uno no se vara para salirse de una brecha o de un carro abrillado, un carro varado, uno sale de una del trancón. Leo, ¿usted cree que estas motocicletas sean más para los jóvenes, para los mayores en cuanto a hombres, para las chicas? ¿Usted cómo ve estas motos? ¿Para qué tipo de público la ve, Leonardo? Está interesante. Yo he visto bastantes niñas en Bogotá, en Navis. Es una moto muy apetecida. Ellas se inician o se inclinan por ese vehículo, por la baja estatura. Sin embargo, he visto también muchos pelados, muchos hombres en este vehículo. Digamos que la TNT no ha tenido el impacto, la fuerza no, no hay un impulso fuerte porque es una buena máquina. No buena, no, a mí me parece que es excelente. Tiene una muy buena estructura, el diseño es bastante favorecido. Si yo estuviera empezando con esas motos y fuera más chino, ahorita me llama la atención otras motos, a mí me inclinaría por ella por el diseño y la estructura que tiene, es bastante deportiva. Tiene toda esa ciclística que uno quiere de una moto a jugar, a hacer endos, para picarla, para derrapar. Todas las prestaciones que tiene ella es de una moto fina, de una moto con carácter, y que así sea chiquitica, llama la atención donde sea. Ese diseño de la farola frontal tipo insecto, es fabuloso. Y ahora, viene esta nueva invitada, la Victory, la Victory, la Fish, con unas características bastante llamativas también, una suspensión invertida adelante, un tanque compacto, unas distancias también cortas, con una farola que incluye en sus laterales esos leds tipo plasma, que es bombillo halógeno, pero también tiene bastante atractivo. Y de ella, me llama bastante la atención, y ya hicimos la prueba con mi esposa, que es una moto muy, muy fácil de manejar. Entonces, ese es otro atractivo de esa máquina, que también se presta para mujeres, y para los que nos gustan dar durito, que Luis Eduardo se la ha gozado, también se presta para este tipo de conducción deportiva, donde la podemos acelerar durísimo. Es un vehículo que responde y no se le va a quedar atrás. Vamos a prender cada una para que las vayan escuchando. Vamos a prender cada una para que las vayan escuchando. Listo, por acá por YouTube, pueden hacernos las preguntas que quieran, o por la página, estamos pendientes. Jason Prieto nos pregunta, ¿cuál se comporta mejor con pasajeros? La verdad, yo no la he probado con pasajeros. Intuyo que la suite, que tiene un espacio amplio en su asiento, pero yo creo que Leonardo nos puede responder un poco mejor esta pregunta. Yo la probé con mi esposa, los tres vehículos, los he probado. ¿Cuál? ¿Los tres? La Honda la había probado con anterioridad. Ella tiene el espacio, tanto para piloto, que yo soy de contextura gruesita y soy alto, con acompañante, ella es más o menos de 1.60, y los dos cabíamos perfectamente en el vehículo. Obviamente quedamos comprimidos. He visto dos personas, y la moto sí es muy cómoda. El amortiguador, solo un amortiguador, transfiere bastante confort al vehículo. En la TNT, ya es un vehículo que atrás es muy característico de este tipo de NX, que atrás es muy recortado el asiento. Entonces, no tenemos unas asas de sujeción, el mayor espacio se lo lleva el piloto, y atrás sí queda uno con muy, muy, muy poco espacio, casi que siente uno que está asentado en la parte del stop. Entonces, es la que menos espacio tiene, y es también la que es algo más rígida en su amortiguación. La Switch está equilibrada, tiene buena amortiguación, es suave, y también tiene un espacio, dentro de todo, no generoso, pero sí un espacio para llevar acompañante. O sea, que las que yo destaco para ir con la pareja, con un compañero, en fin, son la Victory y, por su parte, también la Honda. Yo agregaría, Leonardo, que la, para mí, me parece, la que mejor se acomoda para andar con acompañante, que no son propiamente para andar con acompañante ninguna de las tres por largas distancias, pero se puede usar. La que mejor ha logrado un avance en eso es la Victory Suite. ¿Por qué? La silla es de buen mullido, de buen área, el acompañante tiene faldón para que las piernas descanse sobre faldón extensión de la silla, y, de alguna manera, perdón, el conductor tiene faldón para entre las piernas, y el acompañante tiene también una extensión hacia los laditos, que le ayuda para que no se canse tanto y no se fatigue. Fíjate, el área en general y el mullido, el alto de la silla, me parece que es más cómodo, sumado a que la suspensión hace un trabajo muy bueno en la Swift de comodidad, porque es que la suspensión de la Benelli es una suspensión con comportamiento más deportivo, que si uno la quiere para conducción rápida, pues me quedo con la Benelli, pero si quiero comodidad y confort en ciudad y para viajar, me quedo con la Victory Suite. Ahora bien, la Victory, yo le agregaría también que pensando en dos personas, y si es un uso frecuente, es la que mejor se comporta en cuanto a potencia. Es una moto que sale muy bien, que tiene muy buenas prestaciones del motor, que nos va a dar una muy buena velocidad también de fondo, porque se comporta como la Nitro, que nos fascinó el comportamiento de esa máquina, así que tenemos un motor pensando para ciertas distancias de la ciudad, llámese si estamos hablando Bogotá, Irachía, Sopó, y se va a comportar muy bien con acompañante. Ya la Navi, diríamos, mucho más lenta. Luis Eduardo, cuéntenos por estética, por diseño, por lo que hemos analizado, díganos una calificación de cada una, empezando por la que se queda atrás y llegando por último a la que más le llama la atención. Listo, pues bueno, voy a ser un poco... Cruel. Un poco cruel. La verdad me gusta hablar así porque, aparte de ser, digamos, piloto ahorita con Pulimotos, soy un motociclista del común. Entonces, ¿qué queremos hacer de llegar a ustedes como nosotros lo pensamos? O sea, no estoy hablando como piloto, sino como motociclista, si las veo parqueadas en una esquina. La que menos me gusta es la Honda. Me parece una moto muy plástica. Si tú la tocas por cualquier lugar, todos son plásticos. Es muy poco lo que tiene de rigidez. Entonces, la verdad, no me gusta. Sus rines son feos, no tienen estética, son anticuados. Pequeño atrás, un rin de 10, un novedo hacia adelante, un manilar, que es muy suave, es muy... Digamos que una conducción muy buena, pero no me gusta. Segunda, la Victory Suite, me gusta, tiene sus acabados, su suspensión invertida, dorada, que le da ese toque llamativo. Su carenaje, sus lucecitas, es muy bonita, pero definitivamente, en estética, soy sincero, barre la TNT. Es un aire italiano, es un aire de una moto más grande, más deportiva, con mucho más calibre. Encontramos un... Se me va ahorita la palabra, un chasis tubular, rojo, expuesto, que la verdad es muy llamativo, sus exhaustos. La verdad, en estética, le doy un 10, para la TNT. Bueno, hay que hacer una aclaración, Leonardo, valga la pena decir. Estas motos, son para mí, para públicos diferentes. Y le voy a decir por qué. Porque la Honda Navi, es para la persona que quiere una movilidad urbana, 100%, para mí. Cámoda. Fácil, sencilla, sin estrés, solo acelerar. Exacto. Si es para eso, recomiendo la nave. Movilidad urbana. Sin desconocer que las otras son para lo mismo. Pero si vemos la TNT, la TNT es movimiento urbano también, pero ya para carretera, pero ya es para los chicos, los que les gusta poder y tirar y acostar y la suspensión y el chasis y el motor y todo ahí. No están tantos esas oxidaciones ahí presentes, unos frenos buenos. Entonces, la TNT, que es para otro público, para mí. Pero si queremos un híbrido entre buena potencia, de alguna manera, comodidad de ambiente urbano y algo para carretera un poco ya saliéndose de la ciudad, hombre, la suite definitivamente y con la gran virtud de que puede llevar uno al acompañante sin que sea propiamente para eso y no se nos va a fatigar, no nos va a echar la novia ni la esposa en esa moto. En la Benelli si de pronto nos echa. Es para salir ya del agotador. Quitársela encima, entonces ya la saca en la moto y se le baja ahí adelante. Bueno, mañana vamos a estar haciendo piques, a ver cuáles salen más rápido, vamos a hacer velocidad de 0 a 100, vamos a estar montando unos obstáculos para la suspensión, vamos a probar los frenos de cada una. Nos vamos a divertir mañana, Leonardo, haciendo un trabajo aquí donde siempre venimos a nuestro área de trabajo que es por los alrededores de Flandes, de Girardos, unas vías nuevas, despejadas. Nosotros buscamos vías que no sean muy transitadas de carros, por el contrario, más bien son solas. Estamos acompañados a veces de la policía porque hay algunas zonas que son un poco inseguras, pero son vías bonitas que nos permiten hacer nuestro trabajo. Que ya las conocemos y sabemos cuál es el comportamiento, la horizontalidad, la velocidad de fondo, los consumos que son muy importantes para ustedes. Les vamos a hablar de los precios, de las garantías. Este trabajo yo pienso que está saliendo en culimotos.com más o menos por ahí en unos 20 días, pero les adelanto, viene una super prueba que hace rato que no hacemos, Leonardo, de las motos más económicas. Cuéntenos, Leonardo. Es un comparativo, vamos a iniciar con las motos de menor cubicaje, las motos, digamos que más apetecidas por cada una de las marcas. Las más económicas, ¿no? Las más económicas y también bajas en cilindraje y las más apetecidas en el sentido de que son motos. Son motos que sirven para domiciliarios, son motos que sirven para el transporte diario contra este tema de la pandemia, son motos que van a individualizar la movilidad y vamos a andar de manera más segura. Son económicas en tanto en mantenimiento, en consumo, en valor de costo de mantenimiento, ya lo dije, y obviamente la adquisición del vehículo. Entonces son motos que tienen muy buena salida por donde se miren. Algunas hablan de algo más de 300 kilómetros por galón, Leonardo. Entonces vienen marcas nuevas, viene por ahí una moto nueva a competir contra la que no le gusta la gasolina, vienen vehículos de las marcas tradicionales como Honda, Yamaha, Suzuki, Giro, TBS, Yamaha, Yamaha, tenemos Yamaha, tenemos Victory entra también con una moto que garantiza un excelente consumo. Entonces viene ese portafolio, ese abanico de opciones para que ustedes decían, si se van por diseño, por costo de mantenimiento, por trayectoria, por garantía, por consumo, en fin, tienen el abanico totalmente abierto. Estamos muy despiertos, estamos haciendo contrastes, comparativos, diferencias, estamos conociéndolas y vaya Leonardo que si uno sí las conoce cuando las monta al tiempo y se baja una de otra, ¿no Leonardo? Sí, ya las sensaciones cambian, se monta uno, eso me pasó con la Swiss, yo estaba encantado con ese vehículo, ya me subí a la TNT y ya son otras características las que tiene, es un motor mucho más deportivo, agresivo, las vibraciones transmiten también ese carácter del vehículo, entonces uno se siente montado en otra vaina. La respuesta en la suspensión es la agilidad que tiene. Pero cuando usted se monta en la nave ¿qué siente? Pero en la nave yo me siento relajado, yo acelero suavecito, voy de manera automática, entonces esta mano me sirve para ajustarme la maleta, sigo acelerando, es una moto muy tranquila y que permite comodidad, en los trancones es excelente, no hay esa fatiga de la leva de la embrague, acciones, frene, meta cambios, suda. Y la más económica de las tres, para comprarla, ¿no? En costos sí y también nos dicen que es muy, muy, muy fácil de mantener, que este motor no tiene peros, es un motor fácil de ajustar, los repuestos no sé qué tan económicos sean, pero sé que no pide mucho y que es un motor ya garantizado que viene de unos años para acá. Y les agrego, la suspensión de la nave es una suspensión más de scooter, ¿qué quiere decir eso? Adelante, corta, durita, algunos obstáculos fuertes se sienten, atrás también igualmente dura, también se siente, o sea, es una moto para buen asfalto para la ciudad, Leonardo, no es una moto definitivamente para carretera, no me parece, porque en curvas y todo, no suelte uno tranquilidad. No, no es una moto para andar de manera deportiva, o como le gusta a Luis Eduardo tirarse de una curva, no, ella es para andar relajado, a un buen ritmo, sí, pero es más ciudad, ella no es de carretera, pero las hemos visto en carretera, la hemos visto que por necesidad la usa uno y claro, los va a llevar, eso sí, su tanque pequeño los va a estar haciendo parar para abastecerse nuevamente. Bueno, muchachos, ahí les dimos un adelantico de este trabajo, dos personas nuevas que nos acompañan, Freilan y Luis Eduardo, estamos tratando en esta nueva etapa de Publimotos darles espacio a ustedes para que vengan y conozcan qué es lo que hacemos, ¿cómo le ha parecido hasta el momento Luis Eduardo? ¿Era lo que usted pensaba cuando veía los videos, cuando veía la revista? Bueno, tenemos acá dos preguntitos en YouTube, ya las respondemos porque la idea es darles participación a ustedes, ¿listo? Para que vean que ustedes son las personas que nos importan y para ustedes que hacemos este tipo de trabajos. Bueno, ha sido diferente, uno tras el computador, tras la pantalla, tras el teléfono, ve el trabajo logrado de varias personas, el sudor de muchas personas, no es fácil, es mucha la responsabilidad que se lleva, la fatiga, el cansancio, estar bajo el sol, con altas temperaturas, no es lo que uno cree, pero también se divierte y se goza, eso sí lo tengo claro, se trabaja, pero se goza. Preguntas, dice Lano. Tenemos dos preguntas, una de Diego Fernando Oquendo, dice, ¿cómo notaron el medidor de gasolina de la Suisse? Ya que la de mi esposa a mitad del tanque deja de marcar en el tablero, pues la verdad, yo que la he manejado ya bastante, no he tenido ese inconveniente. Sería bueno que lo mandara a revisar. Sí, sería bueno que lo mande a revisar. Si hay algo, y le haya de pronto la razón, lo noté cuando la motocicleta ya estaba a punto de llegar a reserva, si es algo mentiroso en ocasiones, entonces hay veces que marca dos rayitas, una rayita, a veces se va y vuelven las dos rayitas. Puede que sea tema del flotador, de la ventilación, cuando van de descenso obviamente se altera, cuando vamos en ascenso lo mismo cuando ya nos queda muy poco, pero hasta mitad del tanque combustible no ha notado problemas. Es que son tanques muy pequeños, valga la pena decirlo, entonces claro, en sus formas y depende de lo que dice Leonardo, el nivel donde uno vaya rodando en ascenso o en descenso, pues la cantidad de combustible se mueve para adelante y para atrás y entonces hace que el flotador internamente trabaje de manera, pues suba más o suba menos, depende de, y eso es lo que va a registrar en medios de gasolina, en medios del tanque. Son amigas de visitar la estación de servicio, bueno, pero la más amiga de visitar la estación de servicio porque le cabe poco combustible es la nave, la que hemos dicho urbana. Estas dos, digamos que la que menos es amiga de visitar, no por su capacidad hasta el momento que hemos visto, pues, sino por su capacidad de avanzar gastando muy poco combustible, la Benelli TNT. Nos está sorprendiendo y hoy estamos en una cuenta y nos vemos pero no puede ser, sí puede ser, revisamos y sí puede ser, pero todavía nos sacamos las conclusiones finales. Y tengo una última ya como para finalizar, Humberto Pérez nos pregunta, saludos, ¿para cuándo el comparativo de la 150? Nos están preguntando por ahí. ¿Cuál será el comparativo de la 150? Ah, ya lo terminamos. Sí, señor. ¿Qué sale esta semana? No sé, don Alejandro, que no tenemos la respuesta. ¿Cristian, ¿cuándo sale? ¿Cristian, ¿cuándo sale? Cristian, está en la cámara, ¿para cuándo sale el comparativo de la 150, Cristian? Esta semana, dijeron. ¿Cuándo? Esta semana. Esta semana, Cristian. Esta semana. Muchachos, tenemos que creer en Cristian, ya para esta semana que va a estar el comparativo. Revisamos el material, le agregamos muchas más anotaciones del análisis. No, y nos emocionamos con la trocha y se nos olvidaron algunas cosas, Leonardo. Vaga la pena decirlo. Nos pusimos a trocha, nosotros somos trocheros y eso nos embriagó. Eso nos volvimos, pues, se nos olvidó todo lo que estamos haciendo. Entonces, le agregamos varios comentarios y análisis que hicimos posterior a la prueba en donde evaluamos suspensiones de cada una, comportamiento en asfalto, en destapado. Entonces, eso se lo estamos agregando al video para que ustedes tengan una prueba y un análisis muy completo de esos cinco vehículos. Bueno, muchachos, ya la prueba, el informe, el informe ya del contraste o el análisis de cada una de estas máquinas, no el comparativo, quiero aclarar. Ya lo sabrán ustedes en Publimotos.com, visítenos. Les quiero contar que del primero al 15 de septiembre superamos los 750 mil visitantes, Leonardo. Tenemos una meta para este mes de septiembre y es gracias a ustedes en Publimotos.com llegar a algo más de un millón y medio de visitas que nos convertiría no solamente en el sitio especializado en motociclismo como sitio web número uno en visitas en Colombia, sino posiblemente en la región, en varios países por aquí vecinos. Eso nos alegra mucho, es un sitio que ya tiene 17 años en Colombia, pues obviamente ya hay una experiencia sumada ahí. Hemos tratado de mejorar algunas cosas de contenido para ustedes, porque ustedes nos lo han pedido. cada día ustedes se están dando cuenta que si bien los medios tenemos compromisos con los anunciantes, Leonardo, cada día tenemos mayor independencia y le agradecemos a los anunciantes que también nos respetan nuestra opinión, Leonardo. Sí, tratamos de serlo, no, tratamos no, somos lo más neutro posible, les contamos a ustedes los defectos, los peros, las cosas malas que vemos en el vehículo, como todos lo sabemos, sea celular, sea iPhone, sea Huawei, en los vehículos, la marca que sea, tienen inconvenientes, tienen cosas por mejorar que no están hechas para eso, así lo estamos haciendo en nuestras motos, analizándolas, mirándoles los inconvenientes que tengan, contándoselos, transmitiéndolos y obviamente tenemos una comunicación muy cercana con las ensambladoras y les estamos compartiendo ese tipo de problemas, así que el que nos comentas ahorita del problema con el de la Victory, lo vamos a plantear y tratar de tener una respuesta al respecto, así que si nos puedes escribir por interno, entrar a polimotos.com en alguna de nuestras redes y nos dejas el mensajito, vamos a contactar con ellos y a mirar qué es lo que sucede ahí, pero estamos firmes, se refrente el cañón con toda esta problemática, nos ha golpeado fuertemente, pero estamos para ustedes con bastante contenido, con tema social, estamos apoyando a muchos motociclistas con el problema de los comparendos, de esa persecución tan grande que tenemos, el tema de los piquiplaca, los chalecos, así que estamos trabajando para ustedes y estos vehículos para que ustedes tengan una mejor información y puedan de pronto inclinarse o tener su decisión de compra mucho más acertada de acuerdo a lo que ustedes usan a diario. Bueno, Cádiz, me pasa una cosa muy importante, Leonardo, Luis Eduardo, me acordó, gracias Luis Eduardo, estamos felices, estamos estrenando aplicación, aplicación, app, app para, se dice, app store y play store, ya aprendí la palabra, yo sigo con el iOS y Android, ya salió la más complicada, salió la de los iPhone, la de iOS, la app store, la play store, debe de estar que salen estos días ya aprobadas, yo pienso que de aquí al lunes por tarde, la aplicación les va a permitir a ustedes de manera gratuita ingresar a todo el contenido de Publimotos, pero algo muy interesante, a nuestra tienda, a nuestro portal de compra de productos para las motos, estamos cargando mucho repuesto, mucho accesorio, mucha cosa, me contaban hace unos días que ya superamos los cinco mil y pico de ítem, ahora sí ya confirmado, ya me hicieron bien la cuenta, tenemos mucho producto para seguir cargando, estamos haciendo promociones, estamos muy contentos con lo de esto de la tienda y estamos aprendiendo y estamos tratando de ser lo más responsable con ustedes para cumplirles según la expectativa que se tiene. Muchachos, yo creo que ya está como tardecito, Leonardo, ya son las ocho y diez, ocho y cuarto, Freilan, muchas gracias, Luis Eduardo, muchas gracias, mañana nos vamos a acelerar un poquito, Leonardo, seguimos chupando sol, entonces chicos, hasta mañana. Hasta mañana, publico, hasta mañana. Chao. Chao, Chao, Christian. Chao, Christian. chao, chao. 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 Gracias.